Sí, ya está. ¿Por qué está usted lo mismo? Yo lo he visto. Estamos por ahí. Muy buenos días. Gracias a los medios de comunicación de la Policia de Oro. Estamos para llevar adelante esta rueda de prensa. Principalmente para dar a conocer los compromisos que hemos tenido en el gobierno de Guillermo Garza Mendoza. Este gran compromiso se efectivizó en el año de 2016, de la cual, lógicamente, han sido ustedes convocados. Mi nombre es Emanuel Orellana, sociólogo, conjuntamente con el licenciado Román Velaztegui, director nacional de nuestra organización Un Nuevo Empadre es Posible y nuestro distinguido amigo, señor abogado, Cristian Millán, coordinador provincial de Oro. Nuestro marco es, frente y de apoyo, Un Nuevo Empadre es Posible de los Migrantes en el interior y migrantes retornados. Con esto, doy a conocer y formalizamos a toda la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, nuestros saludos y que los migrantes estamos siempre representando los intereses nacionales e internacionales. En el año de 2012, se estructuró la primera directiva del movimiento, creo, en Italia. Estuvimos presentes en la ciudad de Milán nueve compañeros, de la cual soy fundador. En aquel entonces, fui nominado presidente de la región Lombardía y, en el año 2016, pasé a ser presidente de la organización política, creo, representando a los migrantes en aquel año. Nuestro trabajo, nuestro compromiso, ha sido directamente a fianco de todos y cada uno de nuestros compañeros migrantes. ¿Por qué nace la organización Un Nuevo Empadre es Posible? A través de la incompetencia de todos los gobiernos de turnos, por las contradicciones políticas. Nació esta gran organización para poder estar a fianco de los migrantes y representar sus intereses. Luego ahí, nos conocemos con el economista César Monge, que Dios lo tenga en su gloria, y de esa manera, mediante acuerdos sociales y políticos, nos dio la gran oportunidad de poder estar dentro de los congresos a nivel nacional en la ciudad de Quinto. Y se formalizó en aquel año, en aquel año 2016, que mediante este documento, que ustedes pueden observar que fueron entregados ustedes, que el señor gobierno del compromiso, señor presidente Guillermo Lazo Mendoza, tiene conocimiento, que en aquel entonces llegábamos a ser gobierno del compromiso, podríamos ser autoridades en la ciudad de Milán, representando al consulado del mismo. Tengo una gran trayectoria, gran profesionalismo, y con esto también los migrantes somos un gran número de profesionales que podemos representar en estas dignas funciones consuladas. han pasado más de nueve años trabajando arduamente para que llegue al gobierno del señor Guillermo Lazo Mendoza a través de Compromiso Ecuador, como decimos en el 2016. Esto determinó de que realmente tengamos la fuerza necesaria para poder los migrantes desempeñar una función pública, como se lo dijo públicamente el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Pero hasta en la actualidad no se ha dado ese compromiso, y ese es el motivo de esta fecha de prensa. Hemos enviado documentaciones a través de la Secretaría de Gobierno, todas protocolarizadas, con fechas, para que nos den una respuesta directa con el señor presidente, y nosotros hasta el momento no hemos recibido ningún correo. Quiero decir que todos aquellos funcionarios que están trabajando con el gobierno, que veo una gran incompetencia, y que espero que realmente nuestro gobierno tenga que definir a todos aquellos que están dentro de este trabajo gubernamental, no se ha podido hacer llegar nuestro A2 para poder estar en la unión directa con nuestro presidente. Pero este compromiso oficializa de que nosotros tenemos la plena potestad de poder representar la digna dignidad de ser autoridad en la Ciudad de Minas. ¿Cuáles son los compromisos ya en los documentos confirmados que ustedes adquirieron conjuntamente con los 12 candidatos del actual gobierno? Los compromisos que hemos obtenido en el año 2016, directamente, en una reunión en Piazza San Babila, en la ciudad de Milán, conjuntamente con nuestro ex ministro César Mugge, y nuestro presidente de la República, fue que ese compromiso, si llegamos a ser gobierno, tendríamos la oportunidad de representar el consulado de Milán. Es por eso que nosotros tenemos un documento firmado que representa, en la cual es un compromiso que determinó para seguir adelante este trabajo. Nosotros hemos demostrado un gran empeño, tres campañas electorales, hemos estado ahí, perennes, para poder determinar que este, en la tercera ocasión, sea la definitiva. Y me recuerdo muy bien, en un diálogo con nuestro presidente de la República, de 47 minutos, me dijo Emanuel, en la tercera vez vamos a vencer. Y gracias a ese trabajo de todos los compañeros, de las bases, de los compañeros que hemos conformado y estructurado directivas provinciales y nacionales, no solamente en Italia y en Europa, hemos logrado obtener ese gran triunfo nacional. Podemos observar aquí fotografías en las cuales hemos reunido con el presidente en el 2016, conjuntamente con el ex ministro César Mugge, y aquí en la cual se le entrega formalmente la placa de ese gran trabajo político que se venía realizando. Aquel entonces era presidente de Creo, a nivel de Italia. Bueno, mi pregunta sería, son cinco años atrás que yo con Comilso, en la segunda campaña electoral, en la tercera, ganó el presidente Guillermo Lazo. Pero antes de nuevamente los encuentros, luego con Comilso, señor presidente, ¿Cuál es la experiencia en la red de Israel? ¿Tienen que estar aspirando el consulado, de que todos en la red de Israel, siempre capacitados, y hasta la red de Israelita, son personas que dependen del trabajo de la campaña, ¿cuál es la vista en esa función de la que les estás aspirando? Bueno, nosotros aspiramos, no como... ¿Cuál es la solución que tiene usted? ¿El espacio que tiene usted, me lo juro? Bueno, el espacio que hemos pedido es por la experiencia que hemos tenido durante 23 años, quien habla no solamente tuvo una experiencia a nivel de estructuras de organizaciones sociales, asociativas o federativas, he sido candidato en aquel entonces a primer concejal, primer ecuatoriano candidato a primer concejal de la ciudad de Milagres en política italiana, estamos muy bien relacionados con senadores diplomáticos y legisladores del Parlamento italiano, tenemos toda una vinculación para poder nosotros hacer una gran representación de nuestro territorio ecuatoriano a través de un migrante porque aquí quien está gobernando han sido personas que van desde el Ecuador que no conocen ni ángel italiano, que no saben representar y que actualmente están posesionados solamente por cargos políticos y que eso determina un grado de familiaridad para quienes están gobernando a través de las instituciones públicas y no es posible que los señores que son actualmente que dirigen las políticas en el exterior embajadores o consules no hayan tenido una reunión con toda la comunidad migrante que no han estado presentes en las problemáticas, en las estructuras de las coordinaciones provinciales y nacionales de la organización política, hoy en día lo vemos en el sillón dirigiendo a una comunidad sin ningún contenido claro hacia una cultura de política migrativa entonces eso realmente a nosotros nos ha llevado a una situación en que nos ha creado este inconveniente y aquí estamos para decirle al señor presidente de alguna manera hay muchos quienes están alrededor suyo incompetentes que deberían ser grandes líderes para representar la política migrante en el exterior cuando uno se les pide una visita, un diálogo tenemos que pasar por una serie de trámites regulares y poder llegar a ellos y saber lograr o entender qué cosas vamos a poder obtener de acuerdo a los organismos pertinentes entonces los migrantes nos sentimos bastantes aislados en cierto modo ¿Cuáles son los objetivos específicos, las cosas que usted quiere lograr para poder brindar a los migrantes? Excelente pregunta, los motivos específicos es servir a nuestra comunidad tenemos muchos problemas, por decir un ejemplo ¿Qué sucede con el INSS, Instituto de Providencia Sociales en Italia? Nosotros trabajamos para poder pagar contributos al Estado Italiano para poder pagar nuestras aportaciones al Estado Italiano pero si un ciudadano civil, un migrante que ha trabajado 10, 15 años se regresa con su familia el Estado no le devuelve sus aportes al momento de no devuelve sus aportes regresa al Ecuador con una situación precaria económicamente y más aún todavía cuando ya son personas de edad adulta mayor de 60, 65, 70 años que deben continuar trabajando y generando economías en nuestro país no hay acuerdos bilaterales durante muchos años nuestra organización Un Nuevo Ecuador es posible hemos estado perenes reclamando a los gobiernos de turno que deben haber convenios bilaterales para dejar esas reclamaciones nuestros compañeros que han trabajado durante años nuestra posición es servir a la comunidad migrante en el exterior y servir a la comunidad migrante que está ya radicada en el Ecuador migrantes retornados entonces este es un derecho universal que nos corresponde no tenemos por qué dejar la capitalización de fondos y recursos que hemos dado al Estado italiano para no obtener ninguna jubilación en nuestro país este es nuestro punto de fuerza nuestro punto de lucha es lo que estamos llevando para poder demostrar que nosotros los migrantes somos entes muy importantes que nos han abandonado a todos los gobiernos que nos miran con fines políticos nosotros no somos objetos somos sujetos de las participaciones políticas democráticas que tiene nuestro país y eso representa muchísimo las grandes determinaciones que tenemos los migrantes Italia tiene hasta el momento 130.000 ecuatorianos en la provincia de Lombardía que lanzó 60.000 ecuatorianos en Europa pasamos los 400.000 ecuatorianos y a nivel nacional e internacional tenemos más de 3 millones somos la fuerza productiva de nuestro país representamos a las arcas nacionales la riqueza que merita nuestro país pero no nos meritamos que nosotros sean los últimos en que realmente nos veamos en posibilidades de los servicios del Estado no les pedimos agua no les pedimos canalización no les pedimos servicios básicos no les pedimos hospitales no les pedimos nada a los gobiernos que han pasado pero si le pedimos dignidad en una jubilación dignidad a esas armas cuando fallecen nuestros compatriotas que tenemos que compilar una serie de documentos para que sean extraditados en nuestro país y tengan 0-0 en la cuenta bancaria pues basta de politizaciones quienes están en el consulado todavía siguen gobernando los correístas deben ir fuera porque debemos demostrar realmente que aquí hay un cambio de gobierno y que debemos gobernar con democracia con participación y esa es nuestra formalidad ese es nuestro pedido un llamado a nuestro presidente Guillermo Lazo que a lo mejor no ha tenido conocimiento de este documento oficial este acuerdo oficial pero que si solicitamos a través de ustedes que lleguen a los diferentes canales para que el gobierno tenga conocimiento y que realmente ponga a un migrante a representar por sus conocimientos y porque verdaderamente conocemos la problemática en nuestro país de residencia quitar quiero formalizarme en agradecimientos por esta rueda de prensa a nuestro coordinador nacional Román Belastegui a nuestro director provincial abogado que está activo con los migrantes retornados a ustedes por favor son la voz del pueblo son la voz de los migrantes son la voz del cambio la voz de construcción social y ustedes permítanse llevar este mensaje a nuestro presidente Guillermo Lazo porque realmente queremos que en función de autoridades determinen a quienes son los migrantes y que realmente tenemos la capacidad porque ahí tenemos grandes profesionales no hemos solamente ido a trabajar y hacer producir nuestro país hemos ido también a poder demostrar nuestras capacidades para lograr este gran objetivo común muchas gracias